Ante la baja americanista del central paraguayo Bruno Valdés, la directiva maneja a dos mexicanos de primer nivel para la defensa de las águilas. Néstor Araujo y Héctor Moreno están en la baraja de los amarillos para convertirse en el líder de la saga azul crema toda vez que Valdés estará fuera lo que resta del semestre. Héctor Moreno, central de 32 años, lleva mano ya que juega en Qatar y no ve con malos ojos la idea de regresar a México. La situación con Araujo es más complicada toda vez que el central sí tiene actividad en el Celta de Vigo de la Liga Española y a sus 29 años la intención del excanterano cementero es mantenerse por un tiempo en el fútbol europeo. Eso sí, cualquiera que sea la opción, al América le urge un reemplazo para suplir al líder de una defensa que hace agua en las águilas.